De acuerdo, adelante. En este momento voy a estar la explicación a que hay tres comisiones en iglesias reunidas. La primera es la convocante, que es la Administración Pública. Está como invitada, como conyugante. La Comisión Elicia Permanente de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Combata de la Comisión de Información de Datos Personales, e integrante de la Comisión Elicia Permanente de Reglamentos y Gobernación. Voy a dar un gesto entonces a la lista de asistencia. Regidora Mónica Reynoso Romero. Presente. El licenciado Ernesto Sánchez. Presente. El licenciado Edgar Jóez Abor Ortizán. Presente. La cíntico Magali Casillas Contreras. Presente. La licenciada Tania Bernalino Juárez. Presente. La regidora Sá Moreno Ramírez. Presente. Y nos encuentra con nosotros, bueno, nos encuentra con nosotros el presidente Alejandro Barra Gran Sánchez, la maestra Marisol Mendoza Pinto y la maestra Betsy Magali Campos Corona. Tenemos como invitado para esta comisión al licenciado Núñez García Álvarez, quien actualmente es el director de gestión médica, no por la regulatoria. Muchas gracias al licenciado Núñez García. El licenciado Núñez García está en día Zoom, día virtual, en virtud de que actualmente tiene una capacidad, con el seguro social, tiene una capacidad que nos está acompañando. Muchas gracias, señor Manuel. Una vez que hemos acreditado que tenemos coro legal, voy a pasar entonces a leer el orden del día. Número uno, lista de asistencia y verificación de coro instalacional de acción. Número dos, estudio aprobación de la iniciativa de creación de reglamentación que se refiere en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado de Jalisco en sus municipios. Asunto tres, asuntos varios. Cuatro, clausura. Esa es la orden del día propuesto. No sé si tengan a alguien en la ley de un asunto varios para tratar. Si no lo hay, entonces voy a poner en consideración la aprobación del orden del día. ¿Está un favor de dar otra su mano? Muchas gracias. Tenemos esta prononatividad, la aprobación del orden del día. Entonces vamos a pasar al orden del día al punto número dos, que es estudio aprobación de la iniciativa de la creación de reglamentación a la que se refiere en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado de Jalisco en sus municipios. Déjales comento cuál va a ser la dinámica del trabajo. En el día de hoy vamos a presentar lo que quiere decir la coordinación que le da documentar de hecho mejor a lo que contiene por dentro. En esta sesión, como va a ser un poco larga, no vamos a ver la lamentación como tal. Vamos a dejarla para otra, vamos a suspender, vamos a hacer un receso y entonces en la siguiente les presentamos el proyecto de reglamentación. ¿Cuál es el detalle? Primero debemos entender qué es lo que vamos a reglamentar. Tenemos que ver prácticamente hasta en un organigrama cómo se está presentando la idea de la coordinación de gestión documental, archivos y mejora laboratoria. Entonces, debemos entender de dónde se desprende jurídicamente y hacia dónde queremos llegar. Entonces, esa sería la mecánica. Terminamos la primera parte y en la siguiente ya la propuesta de reglamentación jurídica. Y ahora si intentamos hacia dónde vamos, la hacemos en la siguiente sesión. No sé, yo espero que en máximo tres sesiones tenemos esta idea. Y también, en un detalle, aquí vamos a platicar de dónde sale, le voy a pedir ahí al licenciado Noé García, voy a llevar yo la batuta. Cuando tenga algún detalle, licenciado Noé García, le voy a pedir de favor que me interrumpan. Si hay una idea más grande, preséntelo. Le conecte unas musinas para que se oiga fuerte. ¿Sí? Entonces, no hay problema para eso. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias a todos. La presentación, sujetos a todos los objetivos obligados, deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, que publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. Artículo 6, fracción PICTAC, que es una reforma constitucional. Es decir, ¿cuáles son los objetivos obligados? Pues todos aquellos que dependen de un presupuesto público como tal. Nosotros no dependemos, entonces, por lo tanto, necesitamos tener archivos administrativos actualizados y que deberán ser publicados a través de los medios electrónicos disponibles. ¿Está ahí conocían? El 15 de junio del año 2018, quiero llevar a cabo, que se acaba de integrar la maestra Marisol Mendoza Pinto. ¿Sí? ¿Sí? Imagina la maestra. Siendo la 5.34, digo la hora para llevar el áncara. Ahí está un poco, ¿quién me eche la mano? Pues para que estén grabando el video. El 15 de junio del año 2018 se publicó en el diario oficial de la Federación la Ley General de Archivos. La Ley General de Archivos es una ley federal como tal, la cual entró en vigor el 15 de junio del 2019 que tiene, por ejemplo, establecer los principios, bases generales para la organización y conservación, administración, preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organización de los poderes públicos, legislativo, ejecutivo, judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fundos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba recursos públicos, o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Aquí está todo aquel que llegue a tener recursos públicos. Se tiene que agregar la Ley General de Archivos. ¿Cuál es la función? La preservación homogénea de los archivos. Cuando hablamos de archivos, todo lo que se hace en el ayuntamiento es archivo, ¿sí? Desde lo que nosotros metemos como convocatorias o documentos muy básicos, ya es un archivo desde los currículos de trabajadores, es un archivo desde una solicitud por escrito de una persona que le hace el ayuntamiento para pedir, ahora sí, pavimento como completo a través del formato, es un archivo y se va generando el archivo. Es decir, lo que está tratando es que todo lo que entre sea detectable, sea manejado y de alguna manera archivado. Como experiencia propia y como ciudadano, les voy a dar un ejemplo. No sé quién ha pedido un certificado de no adeudo de una propiedad. Es decir, si tú llegas, tienes que ir a tres departamentos diferentes para poder llegar y déjame decir que ese archivo de haber solicitado se pierda en la nada, nadie sabe qué pasó. Todo lo que entre y todo lo que haga, de alguna manera, el ayuntamiento debe quedar registrado y una de las propuestas es que se crea una oficina de partes, una de las partes que se va a encargar de hacer lo que el ciudadano de aquí hace. Es decir, la oficina de partes le estás pidiendo un certificado de no adeudo, yo voy a la comisión de dentro, yo voy a la alza pasta, yo voy a obras públicas, yo voy a premios para señalar que no tengo adeudos en mi propiedad. ¿Sí? Y que ya es una carpeta y todo va quedando archivado. O sea, no nada más tenemos un archivo histórico que maneja realmente la parte castoro, no es un historiador, no es un historiador, no es un historiador, pero no es un historiador, de alguna manera, pero es un archivo histórico. Y eso va más allá, es decir, abarca todo lo que hagamos. Es decir, todos los abogados arquitectos que trabajan en el departamento histórico tienen que empezar a clasificar sus expedientes, deberán levantarlos, sabrán las medidas correspondientes para llevar a cabo. Si no se abre la obra pública, la obra pública, si hoy actualmente hay expedientes, debe quedar mucho mejor. Es decir, todo va a un camino de la transparencia, todo va a un camino de transparencia y al final igual que fiscalización. No sé, Luciano, no es si quiere hacer algún comentario. Sí, es correcto, regidor. Bien, me gustaría iniciar mi intervención haciendo una reflexión precisamente de lo que significan los archivos para las instituciones y sobre todo para un municipio, ¿no? Los archivos es la memoria histórica de un pueblo. Entonces, es importante que intentamos que si nosotros queremos identificar el avance que ha tenido este municipio como ciudad en cuestión de extensión, en cuestión de población, en cuestión de desarrollo económico, siempre vamos a acudir a los archivos para poder conocer y entender precisamente el avance que se ha tenido. Hoy, la ley, esta ley general, nos obliga a todas las instituciones desde el nivel federal, el Estado y lógicamente los casi 2.500 municipios de integrar precisamente nuestros archivos y darles un orden. Y no solamente entender como archivo el documento físico, sino también entender que un correo electrónico puede ser archivable y existen hoy en día muchos documentos electrónicos. Hoy, mucha información nos la comparten a través de correo electrónico, a través de WhatsApp y otros medios. Y es importante también clasificar esa información porque es probable que el 80% de la información sea electrónica y solamente un 20% sea en papel. Entonces, se considera que es un trabajo integral de toda la administración porque precisamente esto no es solamente un departamento, sino que todos los departamentos generan información. Y es importante, entonces, coordinar un trabajo integral. De hecho, hace raro, porque usted mencionaba, esta es una obligación de los sujetos obligados. En San Juan Blanco tenemos varios sujetos obligados porque el gobierno municipal es un sujeto obligado, el DIR es otro sujeto obligado, el Zapasa es otro sujeto obligado, y cada uno que tenga una personalidad jurídica, pues entonces se convierte en un sujeto obligado. De tal manera, entonces, en San Juan Blanco tendríamos que trabajar con esta situación. Y bueno, pues nada más decirles que, en cuanto a estas actividades, llevamos dos años de retraso. De hecho, la pasada administración, una vez que entró en el Córnale, tenían que empezar con estos trabajos, tenían que nombrar a ese coordinador, ingeniero de archivos, empezar a determinar los archivos para poder establecerlo, como dice la ley. Si bien es cierto, también mencionaba, el caso de las oficialidades de parte, la ley dice que todo documento que debe ser registrado desde el momento en que se recibe, para dar una certeza legal al ciudadano o la persona que ingresa un documento, y todo documento debe ser parte de un expediente. Entonces, aquí lo que nos tenemos que enseñar a trabajar con los departamentos es a trabajar por expedientes, donde tenemos expedientes ordenados, cronológicamente, poleados, y que nos dan la certeza de que existen esos documentos. Hoy, por ejemplo, si quisiéramos saber cuál es el inventario documental de la Secretaría General, o a lo mejor de obras públicas y demás, no tenemos una guía de archivos, no tenemos un catálogo de documentos, no tenemos una estructura de cómo está estructurado nuestro cuadro general de clasificación, y es precisamente el trabajo. ¿Por qué pensar, entonces, en una coordinación general? Porque, entonces, estamos hablando de un trabajo integral dentro de la administración que va a también derivado por el capas. El oficial de partes es un departamento, el archivo de concentración es un departamento, el archivo histórico es un departamento, el mejor arreglador es un departamento, y gestión documental es un departamento. De tal manera que, entonces, se requiere de todo un trabajo integral para poderlo lograr y cada uno tiene sus objetivos, sus metas, y sus definiciones conforme a la ley. Ok, muchas gracias. Voy a continuar, en siguiente la mina. Igualmente, el 20 de noviembre del 2019, en el Estado de Jalisco, entró en vigor la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus municipios, con el objetivo de promover el uso de métodos y técnicas archivistas encaminadas al desarrollo del sistema de archivos que garanticen la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de todos los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados como este municipio. Es decir, primero tuvimos la ley federal, la ley general, y ahora la ley del 20 de noviembre, el Gobierno del Estado vuelve otra vez a reafirmar la importancia de los municipios, tengan sus métodos y sus técnicas archivistas. Como marco de referencia, han pasado varios años desde el momento en que reúnen vigor estas dos leyes y se volvió obligatoria su aplicación y cumplimiento, sin embargo, en nuestro principio no se le dio importancia al tema y no se atendieron obligaciones señaladas por la ley como sujeto obligado. A mediados del siglo, a mediados del año 2020, se presentó en el pleno al Ayuntamiento hace un principio con una iniciativa que tenía por objeto reglamentar las obligaciones que marcan a la ley general y satán con el objetivo de iniciar a dar cumplimiento por parte de esta iniciativa, sin embargo, se incitó a otro momento y nunca se volvió a tocar el tema. Creo que por ahí el 22 Noel García, Noel Ramos había ya promovido algo con esta referencia como esto. Actualmente, nuestro municipio cuenta con una unidad de archivo municipal que de conformidad al artículo 108 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San José de la Ley, establece sus funciones y es claro que dentro de ellas se encuentra su cargo en cuidado la organización y administración del acero documental del municipio y que será la encargada de salvaguardar los documentos inherentes al cuerpo municipio de la región general. De conformidad con el artículo 11 de fracciones 7 y 8 de la Ley General de Archivos, este gobierno municipal está obligado a destinar espacios y equipos de seres para el funcionamiento de sus archivos, además de promover el desarrollo de infraestructura y el equipamiento para la edición documental y la administración de los archivos, por lo que se deberá asignar una reserva presupuestera suficiente para cumplir con esos compromisos y generar la estructura. Por eso vamos a entrar, cuando habla de la estructura como tal, de alguna manera la ley que va señalando cómo va a ser, vamos al último terminar el organigrama para que se dimensionen cómo la ley también está previniendo ya cómo debe ser el organigrama. En realidad ya hay un presupuesto que en el presupuesto se puso mejora la autoridad de 100 mil pesos, una vez que termino nos vamos a dar cuenta de momento que esos 100 mil pesos es insuficiente para el tamaño de lo que se quiera hacer. ¿Cuál es la situación? Bueno, este año queremos empezar de alguna manera a arrancar por lo menos, bueno, esto ya lo tengo que voy a hablar como en el Comercio se va a hablar siempre en el plan de trabajo, pero este tiene oficidad de partes, ¿sí? El puro hecho, por ejemplo, eso le pasa mucho a la parte jurídica y los oficios, pero el puro hecho de tener una oficidad de partes, ningún documento se va a prever ya, porque van a poder saber a través de un software o de alguna manera un software desde gestión de documental, documento que entra le intentas saber a quién recibe y es un documento y esa gestión de archivo debe también a la par de estar con un tiempo determinado para dar contestación, es decir, ya no va a ver en claro tres meses sin contestar a un archivo, se va a tener un control completo de lo que va a entrar, es decir, de mucha chapa. ¿Algún comentario sobre la universidad? No, vamos a ver si. Justificación, habrá que crear un programa de desarrollo archivístico que definirá pruebas institucionales para correr la gestión de los archivos de la gestión pública del municipio tanto centralizado como de los organismos públicos descentralizados. ¿Cuáles organismos públicos centralizados? Todavía tenemos tenemos DIV, Zapasa, el OPD de la mujer y Estación Mamedos. Integrando los recursos económicos, tecnológicos y operativos disponibles implementando un programa de capacitación de gestión documental y administración de archivos. En este programa en este programa se determinan las acciones de requeridas para poner la problemática así como las acciones que mejora para homogenizar el proceso de las transferencias primarias secundarias y bajas documentales contribuyendo a la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas. Esta parte de la rendición de cuentas es la única forma realmente de cumplir es que realmente todo el ciudadano de alguna manera entre de alguna forma muy sencilla a los archivos realmente del ayuntamiento y solamente de esa forma se puede cumplir la rendición de cuentas. ¿Cuáles son los beneficios de la gestión documental? Se toma el control de los documentos administra de manera digital millones de documentos a facilitar la consulta con búsquedas y el acceso a ellos de cualquier lugar. Digitalice sus formularios documentos y requisos para crear un lugar de trabajo productivo y sin papel. Pase menos tiempo archivando y administrando documentos y más tiempo atendiendo a los usuarios. Acelere sus procesos un estudio de Pricewaterhouse señala que los empleados pasan un promedio del 40% de su tiempo en la gestión de archivos no esenciales. Yo creo que aquí los abogados y profesoría y todos los que manejan archivos se dan cuenta que puedes morir archivando documentos. Esa es la verdad. Puedes tener a toda sola persona archivado. Estima que los empleados pasan el 20% del día buscando información de documentos impresos y que el 50% de los casos no pueden encontrar lo que necesitan. La gestión de archivos lo ayuda a acelerar las operaciones al hacer que la información sea fácil encontrar, consultar y distribuir. La gestión de archivos facilita, localiza, recopila, almacena, protege y generaliza información para su revisión y aprobación. Aumenta la eficiencia operativa. Se estima que un promedio un trabajador tarda 12 minutos en buscar un solo documento y no hay minutos en buscar, sacar y volver a archivar el documento. Con la administración de documentos pueden tener fácil de hacer sus documentos y buscar en una variedad de tipos de datos, documentos, correo, petróleos, tutoraqueras. La administración de documentos ayuda al personal a compartir información entre departamentos de manera segura y oportuna. ¿Qué te parece? Estaba viendo eso y me acordaba que la semana pasada me estaba comentando Carla que pidió una documentación más a paz y a construcción de la comunidad y en lo que le trataron de mandar la documentación se arreglaban ahí en consejo 2, 3, 10, ¿no? Realmente si tenemos todo digitalizado de momento y descargar que los demás departamentos se hagan llegar la documentación seríamos del otro lado hasta la rapidez. Objetivo 1 de los objetivos que se plantea este proyecto es el de contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria histórica de todos a votar grande que de acuerdo a la iniciativa con eso se refuerza el marco legal para la promoción y construcción de diversos derechos humanos. se busca establecer parámetros características para garantizar la conservación y manejo como ejemplo del patrimonio documental que genera el gobierno municipal sus órganos centralizados así como determinar la base de producción y funcionamiento del sistema municipal de archivos. No sé si hay algún comentario No, hasta ahorita vamos bien creo que va a ser claro no sé esperaríamos más adelante las preguntas de los rectores Objetivos particulares mantener actualizado el padrón de responsable del archivo de trámite en el 2022 esperamos contar con un padrón actualizado y completo de cada responsable de la unidad o dependencia por ejemplo bajamos a un lado porque aquí está pero alguien va a tener que ser responsable del archivo de todo lo que genere el departamento político Mantener actualizados los instrumentos de control archivístico para el 2022 el plantea identificar el acercamiento con las redes senadoras a fin de que lleven a cabo la organización de sus expedientes de acuerdo con los circulados con los lineamientos en materia de archivos y poder con eso aumentar el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de sus instrumentos de control se implementará el indicador de cumplimiento de la obligación el cual se ha actualizado mes por mes recordándoles a las dependencias del municipio la obligación que tienen en la elaboración de dichos instrumentos en el cual se publicará el tablado de control en el portal humanitar esa es la idea cuando hablamos será actualizado es decir el documento que llega a esta realizar las primeras transferencias a los archivos de trámite de archivo general o de concentración una vez contribuidos los trabajos para la realización de los instrumentos de control archivística se realizarán los cimenteros de primera transferencia en las dependencias que estén en condición de llevarlas a cabo y se levantarán las actas correspondientes cuatro establecer un sistema de gestión documental se uniformará la gestión de los documentos emitidos por las diferentes dependencias se iniciará con capacitaciones del personal con labores y secretarías a consintelizar la importancia de trabajar con expedientes que llevar a cabo un control dentro de su correspondencia emitida cinco establecer un programa de fumigación en los archivos general histórico se candidatará a fumigación en el condomio cada seis meses para se guardar la salud de los empleados públicos municipales que hay en la web y de los usuarios no sé si se dan cuenta que el papel del archivo genera un rol en la descomposición y también genera insectos por ahí va con ese gran rol beneficio del proyecto preversación del municipio es una obligación que marca la ley final de archivos y la organización con lo que impinta la estatal la cual tiene la obligación de acatarse desde el año de 2020 es decir es acumularlos en la ley si ya la está previniendo ¿no? ¿qué es lo que se pretende hacer por lo menos en el 2022? son diez ideas es nombrar un ordenado general y se constituirá el sistema municipal de archivos que ordena la ley dos en los primeros meses se integrará el grupo interdisciplinar a los expertos quienes definirán ciclos de vida de los documentos que genera este gobierno municipal platícame no es este grupo interdisciplinario sí gracias requiero que es una buena oportunidad de hacer una pausa aquí y explicar esta parte de entender cuál es el valor de un documento según la ley los documentos pueden tener tres tipos de valores uno es un valor legal otro puede ser un valor contable o fiscal y otro es un valor administrativo hoy por ejemplo la ley ya no te dice por ley cuánto tiempo tienes que guardar un documento anteriormente la ley de documentos históricos de Jalisco hablaba de diez años por lo menos teníamos que guardar diez años los documentos de manera general fuera cualquier documento hoy la ley en virtud de que es una ley general y estamos hablando de que esta misma ley es para la Serena esta misma ley es para la Secretaría de Salud esta misma ley es para la Secretaría de Educación y esta misma ley es para miles de municipios pues hoy dice cada municipio va a conformar un grupo interdisciplinario que va a estar representado por las personas que de alguna manera tienen que ver con la valoración de documentos esto es la parte política la parte de transparencia la parte contable la parte de tecnologías de información o sea mismos servidores públicos que trabajan en este gobierno municipal nos van a ayudar a darle un valor de vida a un documento y alguien podría decir a ver este documento creo que tiene una vigencia por su contenido y demás es 5 años o podría ser de 8 años o podría ser de 10 años y entonces cada expediente puede determinarse por ejemplo un documento que se va a guardar para toda la vida son las sesiones de ayuntamientos o sea es importante que el histórico de lo que ustedes aprueban de lo que apruebe el pleno pues es algo que permanecerá de manera permanente primero tendrá un ciclo de vida en la oficina de la Secretaría General ahí se guardarán las actas y demás después de que ya tengan una actividad un ciclo activo una vez que ya se firmaron a lo mejor ya hasta se mandaron en pasar y demás van a pasar a un archivo de concentración donde se van a guardar otro periodo a lo mejor dos administraciones tres administraciones pero una vez que termine ese periodo entonces se van al archivo histórico esas son las tres etapas que podría tener un expediente un archivo de trámite que es el archivo en cada departamento un archivo de concentración que una vez que se puede tener una vida activa el expediente de que lo estamos consultando revisando y demás y que ya entonces ya no lo necesitamos estar revisando pero tenemos que seguirlo guardando lo vamos a mandar entonces a un archivo de concentración donde va a cumplir otro ciclo de vida y después de que termine ese ciclo de vida analizaremos si el documento conmigo un valor histórico como para poderlo mandar entonces al archivo histórico o sea habría que revisar si tiene valores este históricos valores estadísticos no sé cuestiones que determinen que el mismo documento puede durar cierto tiempo ese es el trabajo del grupo interdisciplinario donde para sí partiente de esta administración y que la ley establece quiénes son los que deben de participar como para poder determinar el ciclo de vida de un documento y saber entonces cuánto tiempo lo tenemos que usted guarda a lo mejor desde un principio se puede determinar que ese documento por su actividad pues puede ser un documento que desde hoy sabemos que es un documento histórico les pongo como ejemplo la sesión de la semana pasada donde se nombra Don Rubén Fuentes de manera especial en una sesión solemne y demás se le da una catalogación especial pues entonces esa sesión ya desde ese momento tiene un valor histórico para el municipio y sabemos que ese documento en algún momento llegará al archivo histórico y entonces podrá ser consultado por cualquier ciudadana eso es lo que hace el grupo interdisciplinario que tiene que ver con los ciclos de vida de los documentos si la ley ya dice que el grupo interdisciplinario le da una propuesta que integra como por ejemplo quien se integraría en ese grupo sí la ley en el artículo 50 la ley general le habla de ese grupo interdisciplinario le habla del área jurídica le habla del área de transparencia le habla del área de tecnologías le habla del órgano interno de control le habla de la coordinación general de archivos y otros otros más de ese señal ok gracias 3 la apuesta de recuperación de la oficina de partes que genera orden certeza jurídica y un seguimiento de los documentos y trámites que ingresan al gobierno de los factos tan grandes 4 para finales del año cada área administrativa deberá trabajar con expedientes administrativos que sean integrados y manejados de conforme a lo que marca la ley en 2022 tendremos la primera etapa de lo que sea el archivo de concentración en cuanto a la capacidad para civil expediente de las dos últimas administraciones bueno ese es un gran reto licenciado claro que lo es aquí necesitamos un espacio adecuado que deba tener las condiciones adecuadas para garantizar que los documentos no van a tener humedad por ejemplo no los podemos mandar a una bodega que sea de lágrimas porque puede tener botellas y demás o con ventanas quebradas debemos de guardar precisamente esa seguridad de los documentos ¿no? entonces evitar que sea un lugar clamable debe estar alejado de cualquier cuestión que tenga que ver con incendios con riesgos y demás un lugar controlado de acceso porque imagínense con la red documentos que tenemos en nuestros archivos que hay gente que le interesaría que desaparezcan que ya no existan entonces evitar el vandalismo o el robo de documentos y bueno en este momento sería muy fácil que desaparecieran los documentos porque no tenemos ni siquiera un inventario de los documentos o sea podemos adicionar cualquier departamento y no tenemos un inventario de esos documentos ni siquiera en el propio archivo histórico que tiene un orden y una clasificación y demás no tenemos un inventario a detalle de cuáles son los documentos de tal manera que se puede perder un expediente se puede perder un documento que hace 30, 40 años no se mueve no se habla de él pero que ahí estaba y que entonces no hay forma de cómo comprobar que se comprobar porque no lo tenemos que inventar ya se comprobarán con los siguientes instrumentos de control y consulta cuadro general y clasificación archivista catálogo y dispositivo documental y inventario de expedientes 7, en términos normativos tendremos un reglamento general de gestión de documentos y archivos y un canal normal de desarrollo archivista es decir no solamente en la modificación de la ley orgánica también la propuesta si se fijan en la clasificación de la normatividad conforme a la ley de archivo también va el reglamento general de gestión documental 8, el archivo histórico contará con documentos ¿ibas comentar algo? no, nada más estaba grabando que se trata entonces de dos reglamentos uno es el reglamento orgánico de la administración pública para darle validez y vida a esta nueva coordinación y los departamentos que la van a integrar cuáles van a ser las facultades que va a tener cada jefe de departamento y demás entonces eso es ya contamos con este reglamento orgánico de la administración pública municipal nada más habría que agregar una nueva coordinación que en este momento legalmente no existe que presupuestariamente ya está presupuestada pero que entonces se le daría esta forma política y por otro lado les vamos a hablar de un reglamento de gestión documental y archivos que nos va a decir cómo vamos a trabajar en el municipio de conformidad al marco que establece la ley general cómo vamos entonces a trabajar internamente y cómo nos vamos a organizar en cuanto a tiempos estructuras presupuestos responsabilidades y demás para poder hacer el trabajo en el municipio de Santa Clara y ese mismo reglamento le puede servir también a otros hoteles que de alguna manera tienen la misma obligación entonces es un reglamento general de gestión documental de archivos que aplicará en todos los municipios de la ley general gracias 8 el archivo es un poco contraria con un católogo documental y un inventario de documentos 9 capacitación de manera continua al personal del gobierno municipal y 10 sentar las bases para desarrollo implementación progresiva de un sistema integral de gestión documental electrónico encaminado al establecimiento del gobierno digital y a ver el reglamento municipal que beneficie con sus servicios a la ciudadanía me gustaría mencionar aquí esta es una parte muy importante aquí no hay muchos antecedentes con relación a la gestión documental electrónica es importante ir trabajando aquí en prueba y error porque hay muchas situaciones que se tienen que ir documentando y que se tienen que ir trabajando les pongo un ejemplo el tema de los whatsapp los grupos de whatsapp existen en los departamentos y demás hoy por ejemplo un coordinador puede a lo mejor mandar un mensaje a alguien de una dirección de un departamento y entonces lo toma como una instrucción y se trabaja de esa manera sin embargo el whatsapp no se encuentra reglamentado no se encuentra todavía en una ley que describa que se puede mandar un oficio a través de whatsapp y demás pero habla de los medios electrónicos y lo engloba de manera general de tal manera que entonces podría ser que ciertos whatsapp y demás pudieran archivarse para en un futuro poder tener este sustento legal de cómo se tomó la decisión porque recordemos que uno de los objetivos principales también de esta nueva reforma y demás es entender cómo se documenta la toma de decisiones públicas para poder tener una verdadera rendición de cuentas es importante que el ciudadano entonces ante los ojos de todos se vea cómo se están tomando decisiones en este gobierno municipal y en próximas administraciones municipales de cómo se toman las decisiones cómo se documentan y cómo se sustentan y que en un futuro un ciudadano pueda ir a revisar en el archivo de concentración o en el archivo histórico a lo mejor hasta las discusiones en las que ustedes participaron y que entonces vean cómo ustedes apoyaban cierta propuesta o se opusieron a cierta propuesta y entonces queda documentado en un documento físico o en un documento electrónico para la posteridad sería muy interesante que a lo mejor en 60 70 años un nieto de ustedes o un descendiente de ustedes pues pudiera ir a un archivo y ver lo que ustedes en el 2022 descubrían analizaban proponían y demás y que eso les sirve como para poder entender cómo se fueron tomando decisiones para el desarrollo o el fortalecimiento de este concierto gracias entonces acciones a desarrollar una implementación del sistema municipal de archivos la ley general contempla que los objetos obligados puedan instalar con otras cosas un sistema de institucional de archivos que se creará un conjunto de registros procesos procedimientos criterios estructuras herramientas y funciones que desarrolla cada objeto obligado y sustenta la actividad archivística de acuerdo con los procesos de gestión documental con el sistema municipal de archivos se busca que los sujetos obligados implementen el proceso de gestión documental para crear el sistema de información eficiente que favorezcan la toma de decisiones y coayuven con la garantía de acceso a la información fortaleza en la realización de cuentas y contribuyen a enriquecer la memoria colectiva el grupo interdisciplinario a efecto de la acumulación de referencias técnicas para la implementación de valores documentales y vigencias plazo de conservación y disposición documental la planeación estratégica y normatividad de los archivos del sujeto obligado se le mandará instalar un grupo interdisciplinario que será conformado por diversos profesionales titulares de sus áreas políticas planeación mejora coordinación de archivos tecnología de información unidad de transferencia el organito del control y las áreas comunidades de servicios productores en la documentación estos son los que menciona la ley que usted preguntaba quiénes integran ese grupo interdisciplinario y de manera general del artículo 50 de la ley general habla de esos titulares del departamento el área jurídica el área de tradición mejora continua la coordinación de archivos tecnologías de información unidad de transparencia organizando el control y demás áreas generadoras o productoras de documentos ok gracias tres oficina de parte recepción y despacho de documentos la recepción de documentos es una tarea muy importante por lo tanto se debe crear un control que permita comprobar el recibo la transmisión de las comunicaciones recibidas y establecer un responsable por otra parte de las personas encargadas el almacenamiento de este el almacenamiento se basa en la organización y la ubicación de los documentos por lo tanto es necesario formalizar la recepción a través de una sola persona u oficina y establecer normas procedimientos que sean conocidos por los empleados de las instituciones es decir que el gobierno municipal normalice los procedimientos de recepción y despachos de los documentos ya que es imposible hablar de efectividad y eficiencia en los sistemas de producción trámite y custodia de documentos repito aquí me gustaría hacer una reflexión con relación a la oficialidad de partes en este momento cada departamento recibe de manera independiente de manera general no existe un reglamento no existe una circular una norma que nos diga qué es lo que tiene que llevar en qué parte va el sello la firma me ha tocado incluso que me reciban los documentos que a ustedes también les ha tocado donde ponen un carabajo y ni siquiera sabemos cómo se llamaba la persona que me recibió apenas a veces nada más le ponen la fecha a veces le ponen la fecha y la hora a veces le ponen la fecha la hora y el nombre y a veces le ponen la fecha la hora el nombre y la firma y entonces no hay una forma muy general y llevan documentos a regidores llevan documentos a sindicaturas llevan documentos a obras públicas a oficialía mayor y además y entonces cada quien recibe con su seguido con su forma de humanitaria y demás esto nos genera un gran descontrol en cuanto a temas de esta fecha que se dedican incluso una de las cuestiones de los beneficios inmediatos que vamos a ver con esta oficialía de partes es el tema del combate a la corrupción porque habrá departamentos que tienen términos para poder recibir un documento dentro de la fecha y demás y bueno acá son personas en la oficialía de partes totalmente ajena al departamento que va a recibir el documento en ese momento de que se lo están entregando lo va a pasar por un reloj de calor que ni siquiera manualmente tiene que ponerme la fecha ni la hora sino que lo va a plasmar de manera automática se va a firmar por la persona que lo recibe y demás y en ese momento se le pone un folio y en ese momento se digitaliza de tal manera que nos da toda la certeza jurídica la certeza de que el documento fue excedido de que ya tenemos el documento en electrónico por lo que bien decía usted retiró la cosa es de que muchos departamentos se tiran de documentos se empapelan y demás y nosotros vamos a tener un respaldo y más allá vamos a tener un despacho del documento se va a despachar eso quiere decir que se va a mandar al departamento que corresponde para que pueda atenderlo y se le va a dar un seguimiento de si ya hubo una respuesta por parte del departamento se va a escanear la respuesta y va a quedar dentro de un expediente electrónico para tener las certeza entonces que ese ciclo fue cerrado entre la solicitud entrante y la respuesta final o la autorización por parte de la autoridad o la negativa también por parte de la autoridad que puede darse también el caso sino que se niegue un permiso una autorización y demás pero al final es un documento con la respuesta del servidor público entonces lo que entra a esta oficina de partes es darles un orden de entrada de certeza indica a los documentos que entregan ciudadanos dependencias y demás y entonces estos llevan un control y llevan un despacho y entonces nos damos cuenta de qué documentos están entrando cómo se están atendiendo y demás que en este momento no lo tenemos cada quien recibe documentos y dice oye lo que me hay que traer ayer pero si ayer ya no alcancé o no en la fecha de ayer o no no pasa nada entonces hay toda una serie de cuestiones irregulares que tenemos en este momento y que con esto podríamos darle un poco más de esa jurídica a estos trámites además de que los tendremos reglamentados en estos servicios y gente que yo la verdad es que la oficina de parte la veo una super ventaja ¿no? el otro día veía a un cuate de DHL que trae documentos de juzgados perdidos por todo el ayuntamiento buscando a cívico municipal ¿no? y como como tan como que nadie le quiere dar información ¿sí? sí o sea este pero sí se convierte un problema por ejemplo los pensajeros no saben dónde ir ¿sí? o sea se han generado ¿sí? ¿no? Número 4 archivo de trámite se entiende como archivo de trámite el que se encuentra en cada departamento integrado por documentos de archivos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones del sujeto obligado esta actividad es fundamental para el buen funcionamiento de las áreas o unidades administrativas ya que el archivo de trámite es donde nacen los expedientes con los que se van a apoyar estas áreas como fuente de información para el desarrollo de sus tareas competencias y la toma de decisiones es por eso que es necesario que los responsables de integrar los expedientes identifiquen claramente las funciones y competencias de sus áreas administrativas es importante explicar aquí que es el archivo de trámite el archivo de trámite es el archivo que tiene cada dirección cada área cada departamento que puede iniciar a través del oficio que recibí de otro departamento del oficio que recibí de un ciudadano de una solicitud de información que me hicieron y demás entonces es el primer documento que yo recibo para integrar un expediente que puede ir dándole atención podemos pensar a lo mejor que un expediente va a ser oficios recibidos otro expediente va a ser oficios enviados otro expediente va a ser el plan operativo anual y así entonces vamos a tener en un departamento generamos muchos documentos y cada uno por la parte es una unidad de un expediente y debe de ir integrado en un expediente entonces la ley dice que el archivo de tránsito es el archivo que tenemos activo y que estamos moviendo que estamos atendiendo y demás por ejemplo en qué momento se cierra ese expediente bueno si yo estoy hablando de los archivos de los oficios recibidos recibidos en 2021 pues entonces cerrará el último día del 2021 y entonces yo ya tengo un expediente cerrado que inició el que ofre dinero y que termina el 31 de diciembre entonces una vez cerrado ese expediente puede seguir en la oficina y puede seguir ahí un año dos años y demás pero una vez que yo ya lo tengo digitalizado a lo mejor ese expediente físico para ello ya que está manteniente de su resguardo y demás lo puedo mandar al archivo de concentración que es el siguiente archivo que usted ahorita va a leer y que entonces ese archivo de concentración va a concentrar todos los documentos que ya no están activos pero que es necesario resguardarlos con un término legal hasta que se cumpla su ciclo de vida entonces el archivo de trámite es el archivo que trabajamos todos los días por ejemplo ustedes manejan un archivo de trámite en sus comisiones o sea desde el oficio que mandaron para citar a una sección de comisión las actas que se levantaron la lista de asistencia a lo mejor las fotografías que se imprimieron eso es un expediente es un expediente de la comisión que ustedes presiden y que a lo mejor ahí tienen un archivo de trámite pues entonces todos generamos archivos de trámite y en ese archivo tenemos la responsabilidad de resguardarlo de cuidarlo y cada quien entonces se hace responsable de esa situación y esos expedientes implican entonces un hecho histórico un acto político algo que implica una responsabilidad o una actividad de este expediente municipal eso sería el archivo de trámite no se si te ocurra 5 archivos de concentración conformado por los documentos que habiendo concluido su trámite y luego de haber sido valorados sean transfiridos del archivo de trámite del archivo de concentración para su conservación precautorial y conformar el católogo de exposición documental en el área del archivo de concentración se integran los documentos cuya consulta es esporádica y cuyos valores formales cada uno prescriben bueno pues ese es el gran el gran archivo es el archivo general que vamos a tener del municipio es diferente al archivo histórico porque el archivo histórico ya fueron documentos que se clasificaron con un valor histórico para el municipio en cambio el archivo de concentración podría ser todo el salón donde ustedes están que tengan a quienes que estén divididos por departamentos y demás y que entonces ahí se encuentren ordenados los documentos de el departamento de participación ciudadana por ejemplo de las últimas tres o cuatro administraciones y que entonces ahí vamos a encontrar las convocatorias que se hicieron en colonias las actas que se levantaron que firmaron los ciudadanos y demás y entonces ahí van a cumplir con el ciclo de vida que tengan ese expediente una vez que se cumpla con ese ciclo de vida entonces tenemos dos caminos ¿sí? el de entonces la destrucción de documentos porque realmente ya no son documentos que tengan un valor legal un valor fiscal o un valor administrativo o la otra documentos que van a pasar al archivo histórico porque entonces tienen un valor histórico para la ciudadanía entonces pueden darse esos dos caminos o sea de qué es lo que se va a hacer habrá documentos que por ejemplo sabemos que van a ser destruidos por ejemplo aquellos documentos que se generan para la compra de insumos por ejemplo ¿sí? todo lo que tiene que se van a comprar productos de limpieza se van a comprar en este tipo de situaciones y hacemos vales de compra y demás y que a lo mejor se guardan mientras nos hacen una auditoría mientras se remisa la cuenta pública y demás pero una vez que ya quedó aprobada esa cuenta pública una vez que ya quedó comprobado el gasto y demás pues entonces esos documentos ya no tendrán razón de ser y podrían ser destruidos o sea la ley también habla de que debemos dedicar un archivo digital de los documentos que vamos a destruir previamente porque puede haber errores también se pueden destruir documentos que no se tenían que haber destruido y que se consideró en ese momento que no tenían valor y que podría ser y ese ya no se va a poder destruir pero sí contaríamos con un archivo digital como para poder tener la certeza de qué era lo que contenía en ese documento entonces el archivo de concentración es el gran archivo es el archivo en el arte del municipio donde se van a guardar todos esos documentos que están cumpliendo un ciclo de vida y que entonces al final terminan destruyéndose o pasarlo al archivo histórico porque tienen un valor en el mismo cualquiera no sé si estoy claro sí sí gracias 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 seis archivo histórico el archivo histórico integrado por documentos de carácter público de conservación permanente y de relevancia para la historia y memoria municipal regional y en algunos casos de carácter nacional bien pues yo creo que es el culpen precisamente de los documentos es donde vamos a tener lo más valioso de los documentos que se generan en este municipio habrá muchos momentos importantes en esta administración donde el acto en el que ustedes participen será un acto histórico un acto de trascendencia de valor para el municipio y que debe permanecer para la historia de este pueblo es un documento que va a trascender que tiene un valor este histórico importante estadístico y demás y que esos documentos que fueron valorados por ese grupo y también lógicamente por la opinión también del jefe del archivo histórico pues entonces esos documentos pues van a permanecer ahí todo el tiempo que sea posible que el soporte documental lo permita porque recordemos que el papel no es para toda la vida pero que tendremos también ya archivos digitales aquí se tiene que hacer una labor importante de digitalización de documentos históricos para que una vez que el papel ya no tenga esa valía pues entonces nos quede el documento electrónico ok muchas gracias la siguiente lámina licenciado le estoy presentando la propuesta de organigrama no sé si la tengas por ahí no la puedo practicar si si con mucho gusto ellos ya están en esos momentos ellos están viendo el organigrama propuesto si en el que me enviaste no sé si para que les puedas explicar cómo sería esta propuesta con mucho gusto bien como les decía esto es un trabajo integral de toda la administración pública la ley habla de que es importante que a la persona que ve a encabezar esta responsabilidad se le dé un nivel de director general con el objetivo de que tenga cierta autoridad sobre los demás departamentos es importante que entonces pueda llevar esa coordinación y esa obligatoriedad o sea del poder hacer de esa manera porque lo contrario pues si le dejamos a alguien que tiene un nivel muy inferior pues a lo mejor las cosas no caminan de la misma manera entonces la ley desde la ley establece que debe de ser un nivel de dirección general o coordinación general con el objetivo de que sea el que coordine esos trabajos de manera integral y pueda entonces avanzar en esos procesos hay después de todo esto el grupo interdisciplinario que no es un departamento sino que es un estado precisamente de apoyo a esta coordinación general en el ámbito de que va a generar las propuestas los instrumentos de clasificación se van a levantar actas de este grupo interdisciplinario de lo que se ha opinado de lo que se ha discutido de los acuerdos a los que se ha llegado y con el apoyo de una unidad de análisis y dictaminación que es la que va a ejecutar directamente ese tipo de acuerdos luego vienen cinco departamentos ¿cuáles son esos departamentos? sería por un lado la departura de mejora regulatoria incluso la departura de mejora regulatoria va más allá de los archivos y va más allá de lo que son la gestión documental hay una ley general de mejora regulatoria que habla que todos los sujetos obligados deben de contar con un departamento que se esté revisando cómo buscar que se generen requisitos innecesarios por parte de la ley por parte de reglamentos y demás y facilitar la vida y los trámites para los ciudadanos ¿no? para evitar tanta ludocracia en cuanto a documentos en cuanto a requisitos y demás y entonces esto lo viene bastante ¿no? tiene que ver con esta ventanilla única que estamos buscando también implementar de trámites y servicios y estamos buscando que se pueda dar un servicio aprovechando que vamos a tener en el que es la recepción de documentos aprovechar que también tengamos ventanillas de trámites y servicios de manera ágil e incluso aprovechar las ventajas del gobierno digital para que el ciudadano pueda hacer trámites desde una computadora y que no necesite ir físicamente a un departamento de un sitio para solicitar una licencia municipal podría hacer todo el trámite desde su casa hacer el pago en línea y que le pueda llegar un documento timbrado sellado con un timbre digital para que acredite que tiene una licencia de gente ¿no? entonces eso es lo que haría ocultar la mejor reclatoria por otro lado tenemos la oficialía de partes que creo que ya hemos ido explicando de manera general cómo funcionaría esta conferencia de partes la red de este documental que es la que se va a encargar precisamente de establecer todos los instrumentos de control y de clasificación que vamos a tener con todos estos documentos que se van a generar es la que tendrá que diseñar entonces ese cuadro general de clasificación esos inventarios esas guías que se deben decidir para poder cumplir con esta obligación tenemos el archivo de concentración debe haber entonces un gente del archivo de concentración y es el que se va a hacer responsable de todos los documentos que reciban nada más para que se den cuenta en este momento cada departamento tiene un archivo histórico casi desde que se creó por ejemplo a mí que me tocó estar por un tiempo en la Contraloría cuando a mí me entregan desde la pasada administración me entregan archivos desde el 2007 ¿sí? ¿por qué? porque son archivos y cartas de documentos que están ahí y que no se pueden destruir y que legalmente no han sabido qué hacer con ellos y que entonces tenemos bodegas con documentos que no se sabe entrar de tarde porque todo todo está perdido en esta parte legal qué hacer con los documentos sabemos que hoy en día es un delito que está dentro del código penal y dentro de la misma ley establecido o sea que es un delito la destrucción de documentos públicos ¿sí? alguien que los quemó los destruyó los hizo pedacitos o se los llevó a su casa entonces es un delito en este caso de robo de documentos públicos y tendrá una sanción penal ¿sí? hay una privación de libertad de todo alguien que fue considerado responsable de haber cometido ese delito ¿no? entonces pues es importante que los departamentos vayan desahogando sus archivos y solamente se queden con los archivos activos y todo lo que ya no sea activo y que sirve de otras administraciones y nada más lo pueden mandar al archivo de concentración para que ahí tengan un orden tengan una clasificación y en su momento puedan ser destruidos o mandarlos al archivo histórico y finalmente un departamento que ya contamos con ellos que no tendremos que crear ni presupuestar ni más es el archivo histórico musical e incluso la ley nos permite que pudiera ser un archivo regional histórico ¿por qué? porque habrá municipios como Bones Farías o otros municipios de la región que no tendrán la capacidad presupuestaria para contar con un archivo histórico y es válido que a lo mejor el municipio pueda hacer acuerdos de concentración regional y que se pueda concentrar en el archivo de Sopuna y Marguer toda la historia del crecimiento histórico de la región pero eso ya será un tema que se tendrá que platicar se tendrá que analizar si presupuestariamente lo podemos hacer si el edificio lo permite si la capacidad de recibir documentos históricos no lo permite se podría dar esa situación son los cinco departamentos que integran esta coordinación general y pues cada uno de ellos con sus ambientes por ejemplo mejora regulatoria en la ventanilla única la unidad de análisis mejora de mejora en los gubernamentales la arquitectura de la universidad de partes en la unidad de correspondencia y de mensajeros o estafetas la dirección documental cuenta con el área de análisis legal y administrativo archivos de trámites y los enlaces de los departamentos y unidades administrativas el archivo de concentración cuenta con una unidad técnica archivística aquí necesitamos archimónomos licenciados en archimonomía con el objetivo de que nos ayuden a clasificar adecuadamente los documentos y sean técnicos especialistas para la cuestión de organización y conservación de los documentos ¿no? y asistentes de activos los que tienen que pagar o bajar carros y un cartas gobiernas de un lugar a otro revisar que se encuentren en buen estado que nos estén este apachurrando unos con otros el tema de la comunicación que les se repitó el intento de la humedad es decir todo lo que es el mantenimiento de una visión y finalmente la visión histórica que ya cuenta con su personal sus asistentes de activos y sus técnicos de activos de manera general es una propuesta del organigrama de esta nueva comunación de la humanidad hola hay una pregunta de la licenciada Mara y no sé si te va a alcanzar a escuchar adelante si bueno creo que vemos que es una coordinación bastante amplia en cuanto al tema del personal y demás creo que tendremos que buscar creo entiendo que este es el organigrama ideal que debería existir para tener y cubrir como todos esos requisitos que establece esa ley general la ley estatal y lo que nosotros variamos a normal en el ánimo del tema también presupuestal que entendemos que podremos ir arrancando de manera escalonada para ir cumpliendo con la ley porque si es un proyecto bueno ambicioso y demás pero que requerirá bastante recurso económico en cuanto al tema del personal y toda esa estructura urbana creo que desde esta base de esta idea general tendremos nosotros que crear ser muy eficientes en nuestra reglamentación para ir cubriendo con ciertos perfiles y ciertas personas las diferentes áreas de creación que establece el propio organigrama que creo que no estaría peleando entre sí que una pensar nosotros en una figura que cubra una área dos o hasta tres en tanto vamos yo creo que arrancando con la parte del proyecto y pedirte pues ahí tu opinión porque creo que en este proceso de creación pudiéramos ya ir teniendo en nuestro en nuestro reglamento la forma en que de momento podríamos funcionar cada una de las áreas en cuanto al tema de los expedientes y los archivos que nos han sucedido y lo digo de manera particular en la sindicatura hoy que yo recibo la información que me entrega como no hay un ordenamiento que te diga el expediente que va integrado con tal y cual documentos te dejan lo que cada quien quiera que te fue bien a ti te van desde el 2007 a mí me dejaron un poco de información muy poca información que nosotros por ejemplo en el tema de un juicio y demás no hay elementos hay muy pocos elementos nosotros con una situación documental pero como no hay un archivo donde ni un registro ni un expediente que te diga el expediente de contener cuando menos esa información si no hay un inventario pues recibe y te entregan lo que cada quien considera necesario entregar entonces creo que en esta parte nos va a ayudar mucho la parte de tu asesoría de buscar que entiendo que este es el ordenigrama ideal lo que debiera con esto se cumpliría estrictamente lo que nos establece tanto la ley general como la ley estatal pero que busquemos vamos a buscar la manera en que vamos a requerir de tu apoyo para el visitario mejor de manera escalonada entiendo que pudiéramos adaptar con la parte de la oficiería ahora si la oficiería de partes con una la estructura pues este básica y pretende la parte presupuestal que podemos ir adaptando y que hay de elementos dentro de la misma administración municipal en cuanto al tema de personalizar de manera dispersa y hay quienes hagan ciertas funciones pero no lo tenemos ordenado ni reglamentado entonces ahí creo que va a ser lo importante en esta en esta situación que nuestro reglamento lo vayamos guiando en la manera que nos alcance el tema presupuestal y cumplir en lo máximo posible con lo que nos establece en la ley creo que no estará peleando en esto ir organizando a lo mejor quizás la oficialía tanto arranca los procedimientos pueda cumplir esa función y a lo mejor dos o tres más en tanto podamos ir viendo el arranque pues del proyecto gracias claro si regidor estoy de acuerdo con ustedes o sea tenemos que ir adaptando esta situación dando cumplimiento a la ley claro indiscutiblemente pero las posibilidades que se quejan incluso a lo mejor o sea ir viendo no todos los casos serán contratación de nuevas personas y que a lo mejor ir buscando de donde podemos ir cargando personas que a lo mejor con los conocimientos técnicos que requerimos y demás puedan encajar adecuadamente en esto pero lógicamente esto tendrá que ir por etapas y tratar de ir caminando lógicamente lo que estoy presentando es el escenario ideal lo que legalmente reteníamos de manera completa pero lógicamente nuestros presupuestos también nos va a ir dando la pauta de cuál es nuestro verdadero escenario hay una pregunta de la rectora Sara Moreno o Jorge o alguien que pudiera quizá para tener una idea este en el caso de transparencia cuál sería la diferencia con con esto que nos están presentando fíjate que quiero emplear también la pregunta de Sara y tuve a preguntar por qué ahora sí transparencia la unidad de transparencia por qué no está dentro de esta coordinación de gestión documental si bien por qué están separados o haciendo un poco más amplia la pregunta de la reglora Sara si bien es cierto ambos departamentos trabajan con un ingrediente esencial que es la información los documentos y demás cada uno cumple una situación muy específica en el caso de la unidad de transparencia tiene que ver con un derecho humano que es el derecho de los ciudadanos a saber la unidad de transparencia garantiza el derecho a saber de los ciudadanos y se ha especializado precisamente en esos procesos atenciones y demás ellos tienen que atender por ejemplo una plataforma nacional de transparencia y estar pendiente de cada solicitud y procesos y demás llegará un momento en que si vamos a coincidir porque no sé si ellos se van a basar también en el apoyo de la estructura que tenga la gestión documental y les vamos a facilitar también la búsqueda de documentos porque hoy por ejemplo muchos documentos que se solicitan en tesorería a veces tienen que irse a 5 años anteriores y tienen que andar buscando en cajas que se encuentran 10 cajas adentro de que estamos buscando y bajar y demás lo que se busca ahora con esta decisión documental es que los documentos no se encuentran en cajas sino que se encuentran en expedientes en network en estantes que podamos llegar directamente tomar el expediente sacarlo y entregarlo entonces hay una situación ahí de que son leyes totalmente diferentes porque hay una ley general de archivos y hay una ley general de transparencia todo en este momento se está mal por sistemas nacionales hay un sistema nacional de corrupción hay un sistema nacional de transparencia y también hay un sistema nacional de archivos si tienen relación en cuestión del manejo de documentos pero la función es totalmente diferente una pregunta del presidente Alejandro Guaragán presidente buenas tardes te escucho hola buenas tardes buenas tardes a todos disculpen el retraso estaba atendiendo otros asuntos pero no me podía perder esta reunión de comisión tan importante y tan relevante quiero comenzar este diciendo que me da mucho gusto verte Noé verte también me da de verdad muchísimo gusto que estemos avanzando en este proyecto tan importante y aunque seguramente ya se ha abordado antes seguramente ya me dijeron a mí me gustaría hacer énfasis en algunas reflexiones la primera vez que esta es una ley que debimos haber cumplido ya hace años y que no hay un avance no hay un registro no hay ningún tipo de esfuerzo formal que se haya dado en los últimos años para el cumplimiento de esta ley y que incluso desde hace varios meses quizás un año no sólo algunos hemos estado preocupados en el diseño y en la ejecución de los lineamientos de esta ley sino no sólo por el cumplimiento o una obligación sino porque además es un asunto de conveniencia para la propia administración y la propia operación de la administración pública como ustedes se lo pueden imaginar o como seguramente Noé ya lo explicó pues efectivamente es un proyecto que tiene muchos alcances que tiene muchas aristas que tiene muchos beneficios incluso para la propia ciudadanía y que es un proyecto muy integral que a todos nos conviene y que seguramente habrán oído ya por parte nuestra que uno de los pequeños eslabones que hacen este gran proyecto es el tema de la oficialidad de partes por ejemplo o es el tema que tiene que ver con la organización formal técnica de archivos para nuestro propio consumo desde el punto de vista del gobierno municipal lo quiero decir todo esto porque el proyecto es tan grande que quizás los tres años que nos toquen a nosotros administrar esta ciudad no sean suficientes para implementar todos los elementos que se requieren o al menos no desde el punto de vista como la ley lo prevé sin embargo lo importante es comenzar haciendo ya algunas acciones concretas y precisamente la misión que tiene Noé desde que incluso desde el 1 de octubre es precisamente el diseñar y quiero retomar ahorita la reflexión que hacía la licenciada Magali en el sentido de que tenemos que ir diseñando una ruta crítica de que elementos pudieran ser los que tenemos en este momento al alcance para ir ejecutando que pudieran ser muy rentables desde el punto de vista de la operación y que vayan sirviendo como pequeños escalones para acceder al cumplimiento total de esta ley entonces esa es la misión que tiene ahorita Noé es la misión que tienen ya los regidores de esta comisión de tratar de identificar cuál es el alcance global de esta estrategia de esta nueva coordinación e ir identificando con qué recursos contamos originalmente habíamos previsto solamente para tratar el tema del presupuesto en materia del capítulo 1000 que decía la refería Magali pues no teníamos previsto desde luego para este año un organigrama tan completo como este porque además de temas de recursos humanos estoy seguro que comprenden que se requieren o ya lo habrá explicado Noé anteriormente un espacio físico apropiado que hoy todavía no tenemos identificado donde va a servir un almacén equipo de software equipo de hardware técnicos especializados y tenemos que ir diseñando cómo vamos creciendo de menos a más y para que pudiéramos garantizar que las acciones que alcancemos a hacer por ejemplo en el año 2022 sirvan como una plataforma para seguir creciendo los alcances de este proyecto no quisiera y esa es la conclusión de mi reflexión con el tamaño de este proyecto una vez que lo entendamos todos que comprendamos el alcance y que esto implica efectivamente una coordinación tan grande como cualquier otra de las coordinaciones que tenemos en el gobierno municipal no quiero que caigamos ni en el desánimo ni en la frustración en el sentido de los avances cortos que se pueden ir alcanzando yo creo que la medida en la que podamos documentar el proyecto completo y que podamos ir documentando cuáles serán los primeros pasos uno que le he pedido a Noé que me ayude a diseñar es precisamente identificar cuáles son las acciones que pudiéramos ya involucrar en una primera etapa de la oficialía de partes por ejemplo pudiera ser la oficina de la presidencia municipal o que pudiera ser obras públicas todo lo que implica en materia de gestión de la ciudad etc. identificando qué elementos ya tenemos que podemos ir integrando a este enorme rompecabezas e ir creando partes entonces sí me gustaría que lo veamos con cierta objetividad en el sentido de que no queramos tratar de cubrir el 100% de este proyecto yo confío por supuesto en que el senador Noé nos va a ir orientando y va a trazar ese diagrama de flujo esa ruta crítica que debemos ir siguiendo con los recursos que tenemos ahora y que podamos sensibilizarnos como regidores para que en el próximo presupuesto de egresos del año 2023 no nos sorprenda o no nos sorprendamos o incluso de esta misma comisión se genere cuáles son los recursos humanos cuáles son los recursos técnicos cuáles son los recursos de infraestructura cuáles son los recursos de espacios físicos que requerimos para ir proveyendo de información proveyendo de elementos para la ejecución de este proyecto por el momento estamos creo Noé en una etapa de concepción de diseño de ejecución y que poco a poco iremos dando pasos pequeños pero que se puedan seguir utilizando en el futuro que se vayan creciendo y que vayan robusteciendo este proyecto está contemplado en el proyecto de reforma que la licenciada Magali presentó ayer en el pleno del ayuntamiento en una de las 80 páginas que ayer nos recetó temas que tienen que ver con la creación de esta estructura orgánica no es hay que decirlo no es solamente agregar un puesto o optar un puesto es un sistema completo que implica modificaciones estructurales a nuestro canigrama que representa que incluso muchas de las funciones de las coordinaciones que hoy están consolidadas tengan que cambiar y tengan que adaptarse y todo eso forma parte no solo del cumplimiento sino también de una estrategia de reingeniería que este gobierno municipal necesita al término de este proyecto y espero que todos podamos comprender y visualizar y encaminar nuestros esfuerzos para allá es comenzar con un tema de atención con una oficialidad de partes pero que pudiéramos llevando paso a paso no solo el cumplimiento de archivos sino incluso llegar no solo al gobierno electrónico que es un tema muy importante que pudiera ser un paso ojalá nos alcance a nuestro alcance tiempo para hacer a nosotros pero incluso ya se empieza a manejar en el tema de los gobiernos o de las administraciones públicas en el mundo el tema de los gobiernos de datos abiertos los abiertos ¿cómo se dice? ¿no es? Sí son datos abiertos datos abiertos que eso implica no solo un trámite a través de una página web sino incluso el acceso a información y la toma de decisiones de los propios usuarios a través de una plataforma digital eso sería digamos como la la cúspide de este proyecto y sería el ideal que tenemos que acceder pero insisto confiando en la experiencia de Noé y de todos ustedes de Gilabesa confío en que con calma y sin tener la presión de que tenemos que cumplir todo este proyecto en esta administración creo que podemos ir encaminando las acciones que tendrán desde esta comisión convertirse en reglamentos como bien decía la regidora Magali en disposiciones normativas y que vayamos orientando todo a que poco a poco se vaya concretando no nos desesperemos es el mensaje no nos desesperemos es muy grande es un proyecto muy muy grande pero creo que si lo hacemos con orden poco a poco y teniendo muy claro cuál es el el plano completo de este proyecto creo que al término de esta administración podemos dar un avance muy significativo a este ambicioso proyecto eso es todo don muchas gracias presidente bueno pues creo que fue muy completo y muy estructural lo que comentan este creo que efectivamente o sea es una situación que nos implica nuevas estructuras nuevas dinámicas de trabajo incluso hay un tema que a lo mejor no lo hemos puesto sobre la mesa pero implica que entonces a las personas los servidores públicos que ya desarrollan ciertas actividades y esta será una actividad extra organizada acomodada y demás que al final traerá grandes beneficios porque entonces ya en tesorería no tendrán que bajar capas y mover y demás para encontrar un documento sino que simplemente se tomará un expediente que lo podrán tener en el archivo de concentración y que a lo mejor hasta lo pueden tener ya digital para ya no ir por el documento físico sino consultarlo en el explotivo y solamente cuando necesitamos corroborar que verdaderamente el documento es ese pues nos podríamos ir ya al expediente físico pero de lo contrario es poder es poder pensar en la situación o sea de lo que le da la esencia a este gobierno municipal y donde se encuentra documentado todo lo que se ha hecho en esta administración y en anteriores administraciones el presidente tocaba un dato muy importante y que hoy es una gran discusión en muchos lugares el tema de los datos abiertos en muchas dependencias les da miedo el poder pensar que por ejemplo podamos subir una nómina en el ser o poder subir el padrón de proveedores del municipio o el padrón de licencias que ha expedido este municipio en un archivo el CEL y entonces la ley nos dice que todas las licencias que se obtengan en este gobierno municipal deben de ser públicas porque entonces con una licencia le da un permiso una autorización o un beneficio a un particular para que realice una actividad y demás y entonces debe de ser público a quienes dan licencias precisamente para una farmacia para una papelería o hasta para un giro especial ¿no? entonces esos dos municipios deben de ser efectivos y deben de estar en datos abiertos ¿y por qué deben de estar en esos datos abiertos? porque hoy recordemos que mucha información se encuentra en la tarde implementada en computadoras y en grandes procesadores que hoy hablamos de algo que se llama el Big Data el Gran Data ¿sí? y entonces Zapotudil y Grande será parte de esos cientos o miles de servidores en donde yo puedo buscar una palabra o puedo buscar información y me va a salir información también de Zapotudil y Grande en esta gran historia del Big Data que voy a encontrar ¿no? bien sea que esté buscando información en este gran Big Data de tradiciones de turismo de obra pública de compras y demás entonces saldrá toda esa información y al final tenemos que entender que la información es un bien del dominio público ¿qué quiere decir esto? que la información que generamos también es algo que es propiedad de los ciudadanos y que lo pueden utilizar para su beneficio de ahí han salido muchas aplicaciones que hoy conocemos y usamos ¿sí? como el Waze como el mismo Facebook como muchas aplicaciones que se basan en mapas en estadísticas en bases de datos ¿tú me digas qué más? ¿sí? ¿sí? Sí, sí, se cortó un poquito pero ya te vamos a ir Ah, ok entonces recordemos por qué es esa situación ¿no? o sea es importante a veces por ejemplo en una reunión al principio en esta administración hubo una capacitación de transparencia y se discutía este tema de los datos y se decían oye pero no irán a dar mal uso por ejemplo a las bases de datos estamos subiendo y demás bueno el mal uso que se le pueda dar a la información ya es responsabilidad de cada quien ¿no? o sea si se le utiliza de una manera u otra porque la información es también como un instrumento es que uno lo puede utilizar para bien y otro lo puede utilizar para mal pero al final es un recurso que está ahí para todos y que se hace de buena fe los gobiernos los gobiernos son entes de buena fe y actos de buena fe por eso tenemos complicada información que puede ser utilizada por cualquier ciudadano y ahí está ¿sí? entonces si en algún momento se llega a retirar un documento o demás siempre le podrán preguntar al gobierno para decir oye esta acta de ayuntamiento es real es válida y demás y entonces lo podrán hacer a través de la unidad de transparencia y transparencia es decir ah sí efectivamente dirá este documento es válida y demás y podremos salir de cualquier situación que se encuentre aquí lo importante es no tener miedo a los ciudadanos no pensar esa desconfianza porque así como muchos gobiernos respondían de los ciudadanos con los ciudadanos también respondían de los gobiernos y siempre es una situación de desconfianza entonces aquí el pensar en estos datos abiertos es pensar en que estamos poniendo un bien del dominio público al servicio de todo el mundo para que a través de esa información se pueda ir mejorando nuestra sociedad y se pueda ir creando cosas que al final a todos nos van a salir en el presupuesto que se asignó que nos hizo un presupuesto de 100 mil pesos para arrancar este proyecto que hay que cumplir en un tema de ley ahora sí ¿qué alcance tienes tú en esto para digamos una refatura no sé si nos fuéramos oficialía de partes o de fuerza refatura de archivo histórico con este presupuesto que está asignado ¿cuál es el alcance que podrías tener o cuánto tiempo y los espacios porque creo que son dudas que a mí me surgen que hay que contemplar para ir cerrando este bueno abriendo este este inicio pero para poder ir cerrando los ciclos también de los temas económicos ¿no? sí va a ser limitado el presupuesto porque para pensar precisamente en esa oficina de partes tenemos que pensar en una oficina que se va a adaptar precisamente para la atención de ciudadanía donde se tiene que poner a lo mejor esa mampara esas emisiones esas unidades en parla con el juego de cómputo el escaneo y demás y estamos hablando solamente de la cuestión física no digamos a lo mejor la cuestión del capítulo bien y demás entonces es esa parte física pero pues efectivamente ahora sí que tenemos que empezar con esa situación ¿cuánto nos va a ajustar o cuánto vamos a esperar? realmente en este momento no podría decirle o contestarle con certeza de decir que nos va a ajustar para un mes para dos meses porque será menos alimentar esas cuestiones físicas y después esas cuestiones de operación que incluso como es primera vez que lo vamos a hacer que vamos a operar ni siquiera tengo idea de cuáles van a ser los consumibles o qué necesidades que vamos a tener en ese sentido pero va y queremos irlo trabajando por etapas y demás pero es importante empezar a ver ¿sí presidente? Yo me gustaría contestarle a la regidora Mónica y es que quisiera que todos estuviéramos tranquilos especialmente no déjame se distorsiona el sonido quiero que estén tranquilos todos especialmente no hacer un presupuesto de egresos es algo muy complejo no solo desde el punto de vista técnico sino desde el punto de vista político hoy estamos terminando el mes de febrero y apenas están sometiendo al pleno del ayuntamiento una de las primeras etapas que implica el darle una formalidad a este departamento para cuando hicimos ese presupuesto aunque teníamos muy claro que es lo que teníamos que hacer no estaba creado no era formal no era legal apenas vamos a crear la coordinación era muy complicado para mí pedirle a mis compañeros regidores votar por un presupuesto con dos variables muy difíciles de contestar uno ¿cuándo vamos a comenzar? ¿qué implica la unidad de la coordinación general de gestión documental? imagínense que el presidente municipal les pida 10 millones de pesos a los regidores para la creación de esta coordinación no quiero no quiero evocar a los debates del presupuesto de ingresos que fue por demás álgido por algunos pesos imagínense haber planteado y la segunda variable que ni siquiera el propio presidente municipal junto con OE que hemos trabajado porque en muchas ocasiones tenemos claro exactamente cuál es la ruta que vamos a seguir y cómo se va a ir convirtiendo eso en necesidades en equipamiento en infraestructura en personal etc NOE tiene ahorita la tarea en este momento de hacer el diseño conceptual proponerlo a estas comisiones para que de aquí se vaya aprobando paso por paso cuál es la ruta que vamos a seguir y cuáles son los elementos que van a generar un costo cuando digo que quiero que estén tranquilos es en varios sentidos hoy tenemos un presupuesto de egresos con bastante holgura en muchos en muchos términos y en muchos conceptos como ustedes lo recordarán tenemos obra que estaba en este momento etiquetado para temas de infraestructura o para temas de servicios públicos municipales no nos vamos a detener NOE escucha esto para que estés tranquilo y sonrías no vamos a detener este proyecto por un tema de presupuesto ustedes mismos en esta comisión se irán dando cuenta de que se necesita y como si NOE plantea la militar en este momento una oficina de oficialía de partes que sería el primer paso que tendríamos que hacer ya más o menos hemos platicado dónde va a ser y qué podría implicar pues bueno obviamente en cuanto se acabe el dinero él vendrá a decir necesitamos que nos ayuden a reasignar partida y los propios regidores tenemos la facultad de hacer ajustes al presupuesto de egresos asignando dinero de partidas a partidas entonces lo que yo quería que se diera plasmado en el presupuesto de egresos del año 2022 es que este proyecto no es una ocurrencia tenemos claro el tema y sabemos que vamos a comenzar pero no quería que por lo menos en los primeros meses de este año se pudiera registrar sus ejercicios que al rato pudieran cuestionarse desde el punto de vista de la administración pública entonces estemos todos tranquilos no nos limitemos a los 100 mil pesos si hay que comprar escáneres cámaras fotográficas computadoras si hay que hacer adecuaciones a la oficina donde tenemos previsto no me atrevo a decir todavía dónde para que nadie se ponga nervioso pero no va a ser en la sala de regidores ni para que se pongan tranquilos toda la modificación que tenga que hacerse pues irá generando y no vamos a decir no, ya se te acabó el dinero ya no puedes seguir haciendo nada entonces esta comisión o estas reuniones de comisiones van a ser trabajos muy intensos con mucha frecuencia y el mismo trabajo de esta comisión irá marcando el ritmo de los avances que vayamos teniendo y por lo tanto la demanda de recursos hay un tema que si es muy importante decirlo de una vez que es que como todos ustedes lo saben el capítulo mil es un capítulo que no se puede modificar que no podemos incrementar y que lamentablemente lo digo ahí como una de nuestras de nuestras fallas lamentablemente cuando se diseñó el presupuesto de egresos todavía no teníamos contemplada la modificación a la ley y que originalmente representaba un margen mucho más amplio para poder acrecentar y poder atender todo este organigrama que se hubiera retenido desde el día uno eso recortó en mucho la posibilidad de nuevas contrataciones por lo tanto Noé sabe muy bien que en este momento tendremos que recargarnos en trabajadores que actualmente ya están en la nómina y que desde cada una de las coordinaciones y desde cada una de las oficinas que tiene hoy el gobierno municipal pues empezaremos a crear los enlaces que nos ayuden con el trabajo de la atención de la oficialidad de partes si hay necesidad de hacer contrataciones específicas con perfiles muy especializados pues muy probablemente lo podremos hacer se aprobará sin ningún problema por este gobierno municipal porque si tenemos un margen para algunas contrataciones que están por cierto previstas o sea cuando nosotros hicimos el presupuesto dejamos un margen yo no sé si lo recuerdan o no sé si lo dije abiertamente pero estaban previstas para esta coordinación concretamente hay un pequeño presupuesto para la contratación en caso de que sea necesario pero bueno a grandes rasgos lo que yo quiero decirle a la vendidora Mónica es que el presupuesto asignado para este proyecto no es limitativo no está topado y era solamente una indicación de que íbamos a trabajar en esta coordinación y seguiremos avanzando en el diseño y en la ejecución como se vaya a ver ¿es cuánto? muchas gracias oye yo quiero una pregunta no sé si te lo contestaron o hay otra duda yo tengo otra pregunta perdón dice la rectora Mónica te gracias con mucho gusto qué bueno que luego hablar de eso es una pregunta ya más técnica yo ya me mandaste la propuesta de reglamento pero no lo he leído a ver nada más te hago una pregunta sobre la que partió de archivo histórico ahora que se integra bueno que se integrará a la convención general de archivo documental ¿aumenta sus funciones? ¿va a ser algo diferente que no hace actualmente? yo sé que ya me mandaste por ahí dos puntos pero no he llegado a ese punto de alerta sí claro que sí regidor sí hay una situación un poco diferente que nos cambia no solamente la preparatura de archivo histórico sino a todos los departamentos nos establece ciertas funciones obligaciones y facultades incluso de trabajo bien lo decían hace un momento algunos de ustedes con relación a el expediente o sea el poder trabajar por expedientes tenemos que enseñarnos a trabajar con expedientes cada documento que vamos a recibir es una unidad que tendrá que integrarse a un expediente el expediente del año el expediente del mes o a un expediente que tenemos formando y al final tendrá un nombre que irá dentro de algún lugar ese o algo general de clasificación archivística y que entonces es parte es parte de ese todo de un fondo documental que se llama gobierno municipal de salvación de la ley de la historia entonces concretamente a la pregunta rector si el jefe del archivo histórico tendrá entonces que asumir responsabilidades que hoy la ley general de archivos de banca y también la ley estatal de archivos de tal manera que tendrá que cumplir con cuadros de clasificación archivística con catálogos de disposición documental y establecer también ciclos de vida de documentos la digitalización de documentos que va a ser esencial hoy por ejemplo no tenemos digitalizados muchos documentos históricos que tenemos en el archivo histórico en el archivo histórico contamos con documentos con cartas desde la corona real desde que el rey Carlos V mandaba decretos reales y demás muchos de esos documentos se encuentran en nuestro archivo histórico entonces en ese archivo tendrán esos documentos 33 porque muchos ya tienen más de 200 años de vida entonces si establecen funciones diferentes porque hoy hay una línea general que nos marca el que saldrá de trabajo no sé otra pregunta a ver ¿sí una vez la lectura también? buenas gracias ¿qué tal licenciado Noe? ¿cómo está? muy bien muchas gracias pues básicamente no quisiera redondar mucho en todas las cuestiones que ya se han ido tocando pues lo único que sí me gustaría es saber de qué manera se va a empatar o de qué manera podemos aprovechar también el trabajo que ya se está haciendo a través de la unidad de transparencia aquí en el municipio lo que comentábamos ya hace un momento son cuestiones distintas porque el ciudadano solicita a través de transparencia y el municipio tiene la obligación de darle a conocer esa información a los ciudadanos sin embargo de acuerdo a la ley de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales todos y cada uno de los departamentos del ayuntamiento tiene que enviar un informe periódico a la unidad de transparencia de las actividades que se están realizando y estos mismos informes se deben ser publicados en el portal de transparencia es decir ya de alguna manera tenemos una base de datos de los archivos de los oficios del trabajo que se está realizando en cada uno de los departamentos y si bien no se están clasificando o no vemos esta forma ordenada del trabajo que se presenta en este momento pues si sería cuestión de ver en el ánimo pues de aprovechar el recurso el recurso humano el recurso económico y maximizar al máximo la eficiencia que como estructura orgánica de la administración pública podamos tener pues saber qué es lo que podemos empatar o agrupar o ir de la mano por transparencia sabemos que de estas cinco jefasuras que se proponen dentro de este anigrama solamente contamos con la curvatura de adhesión histórico que es la que está a cargo del organista municipal y las otras cuatro pues donde quizás pudiésemos encontrar coincidencias o pudiésemos elevar alguna de estas responsabilidades de lo que ya está haciendo en realidad la unidad de transparencia entonces saber cómo podemos aprovecharlo en el ánimo de que pueda funcionar demos cumplimiento con la ley general de archivos demos cumplimiento con la ley general de transparencia y que podamos aprovechar al máximo los recursos que tiene la administración pública y no solamente el recurso económico insisto también el recurso humano porque este tipo de estructura orgánica es muy completa que nos gustaría ver pero también hemos visto en otros reglamentos con otros departamentos en otras áreas específicamente en la administración pasada veíamos en el tema de innovación ciencia y tecnología en el departamento de ecología y todos nos piden más más recurso humano ¿no? que al final de cuentas en todos en todos en cada una de las áreas se necesita aportarles un poquito más pero sí insisto buscar que de manera eficiente podamos aprovechar todos esos recursos que como gobierno municipal como administración pública tenemos muchas gracias claro claro que sí regidoran entiendo su preocupación y efectivamente hay una situación ahí de coincidencia con la unidad de transparencia que pudiéramos ir trabajando de la mano a la par que de hecho tendremos que hacer equipo en algún momento habría que revisar algunas cuestiones legales por la situación o sea que cada una de estas facultades tiene sus propias leyes estamos hablando de una ley general de transparencia y de una ley general de archivos que cuentan incluso con sus sistemas nacionales que ya los mencionaba hace un momento recuerdo que la ley de transparencia del estado de Jalisco dice que el titular de la unidad de transparencia dependerá directamente del presidente municipal porque es una responsabilidad que le dé al presidente municipal de ello transparencia en el municipio y si no está funcionando la transparencia es directamente el presidente municipal el responsable de eso y por eso hay sanciones directas en contra del presidente municipal pero había que ver de qué manera podríamos hacer ese match como para ver cómo nos podemos fortalecer y poder trabajar de una manera comunitaria otro tema importante la unidad de transparencia si tiene cierto aunque gestiona todas las solicitudes de información y pide la información a cada departamento lo que sí es importante resaltar es que la unidad de transparencia no pita con un solo expediente de otro departamento la unidad de transparencia gestiona la información pero la unidad de transparencia no pide archivos en realidad no puede estar con ningún archivo porque todos los archivos los tiene cada departamento entonces en ese sentido si hay un poco de diferencia entre lo que haría la coordinación general del estudio documental de archivos de organizar esos archivos para que la unidad de transparencia se beneficie y se beneficie en todos los departamentos porque nos vamos a beneficiar en tesorería se van a beneficiar los regidores al pedir información que va a ser muy rápido que se les pueda esperar un crisis o un vital sal se van a beneficiar participación ciudadana y todos de alguna manera tendremos un beneficio con esta organización entonces si hay 100 puntos que parecen de unión pero que a su vez tienen que ver con esferas totalmente diferentes no sé si quedó clara la restitución de ello sí muchas gracias licenciado pues solamente eso buscar la manera de hacer más o de aprovechar mejor el recurso humano y el recurso económico que tiene la administración pública que para las necesidades que hay en la institución al final de cuentas termina siendo muy limitado y esa es más que nada la inquietud que dejo sobre esta mesa para que podamos trabajar en ese sentido y bueno al final de cuentas también lo que ya se comentaba y obviamente apostarle a irnos avanzando más en el tema digital dejando un poquito más de lado con lo que es el papel también por el tema del cuidado del medio ambiente y que al final de cuentas pues podamos tener todo ese concentrado que antes se tenía en cajas y en archivos y en bodegas y que al final de cuentas ya no sabíamos ni qué hacer y que había que entrar y buscarle y desempapelar y desempolvar todos esos papeles pues al final de cuentas la tecnología hoy nos ofrece una herramienta que puede ofrecernos que a través de los años podamos consultarlo con la misma calidad y de manera quizás más pronta más esperita para el ciudadano que busque encontrar esa información y hace un momento comentaba al licenciado el hecho de no hay que tener la enviada o sea pública la información pero también hay que no hay que dejar de lado hay que recordar el tema de la protección de datos personales donde hay datos y ciertas cuestiones que sí tenemos que cuidar y proteger también para darle cumplimiento a la propia ley de transparencia y protección de datos personales totalmente totalmente de acuerdo perdido ahora debe decirle que ya entrando en las partes técnicas de los expedientes el expediente debe de llevar una carácula que hace una descripción general de lo que contiene ese expediente y en esa carácula se deberá de definir si el expediente cuenta con datos personales o datos sensibles de los ciudadanos porque al instante con muchos datos personales e incluso datos sensibles imagínense el link por ejemplo que aquí hay casos de violencia intrapatriar psicológicos cuestiones de abusos y demás pues obviamente esos expedientes convierten una información muy dedicada que de hacerse pública le vamos a generar una discriminación y una afectación social a un ciudadano o su familia entonces es importante que en el expediente lleve esa carácula con esos datos y que diga de la edad natal a la edad natal contiene datos personales para que se sigan resguardando de esa manera y otra información importante es la información reservada que en la práctica nos damos cuenta que no toda la información que generamos es información reservada no es que es estratégica es de seguridad y demás no simplemente a lo mejor una pequeñita parte de la información que generamos la tendríamos que cuidar en ese sentido pero si es el caso el expediente también de la edad es como información reservada no hay que ser compilado y entonces todo aquello que sea información confidencial o información estratégica nos tenemos que enseñar a manejarlo hoy por ejemplo tenemos que entender que el incluso compartirnos información entre un departamento y otro y otro si lo hacemos físicamente tendrá que ir en un sobre cerrado con una etiqueta que diga con información confidencial y demás y si yo lo entrego en una oficina y se lo dejo a la secretaria la secretaria me va a recibir el paquete pero no está autorizada para abrirlo para revisarlo y alentarse a la nube como si no lo pasara tiene que ser entregado al servidor público y el liderado de conocer esa información para poder entrestar un servicio al ciudadano y solamente él se enterará de esa información son de los avances que tendremos que ir teniendo en esta estión documental que vamos a ir trabajando y en esas capacitaciones que tendremos que ir haciendo porque una parte fundamental que se me ha pasado también comentarla es que este este proyecto requiere mucha capacitación capacitación a servidores públicos capacitación a operadores capacitación a secretarias capacitación a directores y demás porque tenemos que entender cómo generar la cantidad de información necesaria sin exceder sin abusar que si nos queda claro que cada decisión que tomamos en este gobierno municipal debe de quedar documentada para generar una rendición de cuentas ante el pleno de enfrentamiento o ante cualquier ciudadano que quiera saber cómo se están tomando las decisiones en este gobierno municipal muchas gracias al contrario gracias a ustedes alguna otra pregunta a ver este habíamos dedicado pero no nos esperó dos horas este yo creo que por el día de hoy ya lo vamos a a a tener entonces se complementó todo lo que hemos manejado la idea principal era qué era para qué lo queríamos de donde venía la primera parte en realidad ya la completamos ya la concluimos y la segunda parte la próxima vez veríamos entonces serían dos partes sería la parte de la ley orgánica municipal es decir donde quedaría como coordinación general y luego a la mejor tendríamos una tercera para ver el reglamento directo de la 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 hoy por el día de hoy que complementamos ya tenemos la idea de lo que vamos a hacer de lo que vamos a ver en la próxima sesión y bueno no sé si quieras completar nada más si se lo hay no muchas gracias gracias les agradezco en verdad a todos ustedes regidores que se hayan dado ese tiempo que nos hayan escuchado es algo nuevo es algo que todavía hay muchas cuestiones que vemos a prueba y error todavía no tenemos ni siquiera esa estructura con la que vamos a trabajar la vamos a crear juntos y demás pero pues tienen una cuestión de un factor importante no estamos sentando las bases para lo que los ciudadanos van a conocer en un futuro de lo que son estas administraciones municipales y cómo se está gestionando el gobierno municipal y el desarrollo de este municipio que no solamente es importante para los asignantes de este municipio sino que es importante para todo que sea importante esa oportunidad entonces gracias por esa oportunidad era importante generar esa sensibilidad del tema porque el hablar de papeles el hablar de archivos a veces es un tema pues que no genera muchas simpatías y muchos apoyos y demás es más anteriormente decían si quieres castigar a alguien mándale el archivo allá era el escenario castigo incluso hasta le llamamos el archivo cuarto o sea a veces lo que ya se desecha que hoy en la práctica está prohibido este archivo cuarto no hay archivo cuarto todos son archivos vivos porque cuentan la historia de un pueblo cuentan la memoria histórica de un pueblo y entonces hoy tenemos que reivindicar el término archivo y fortalecerlo protegerlo porque es el patrimonio de este pueblo es el patrimonio histórico y que con la ayuda de todos ustedes y su colaboración vamos a poder hacer algo que en anteriores manifestaciones no se atrevieron ni siquiera a discutir porque no hubo ni siquiera reuniones como estas para ver qué se iba a hacer hoy tenemos un gran avance y creo que esta reunión establece una parte fundamental para ir trabajando algo que es un proyecto muy integral y les agradezco su tiempo y su atención muchas gracias muchas gracias entonces vamos a ver gracias vamos entonces pasando al tercer punto son asuntos varios no hay asuntos varios por lo que nos pasamos el número 4 que es la clausura pero no va a haber clausura vamos a hacer un receso un receso para la próxima semana me coordino nuevamente con el señor Omar García con la policía Magali y nos coordinamos para la agenda una nueva fecha la dejo abierta voy a intentar hacerlo siempre en las mañanas nada más que en esta ocasión los tiempos nos tuvimos que hacer la policía bueno siendo las 7.24 de la noche pues damos un receso a los trabajos de esta comisión en iglesia muchas gracias a todos y gracias por haber insistido gracias muchas gracias muchas gracias gracias